Tome tus cosas, Mitzia, tus cosas, ¿te vienes a la liga? ¿te vienes a la liga? Como quieras, tu mochila, corre Tu celular, tu celular, dame Pues bueno, les voy a contar así de rapidito, de rapidito, de rapidito Esta persona que vemos aquí, que estamos, que bueno, esto que estamos viendo aquí es un pequeño, es un problema que hubo Aquí, muy cerca de mi casa, aquí en el parque Pilares, que está en la esquina, en la calle de Pilares, aquí en la delegación Benito Juárez Estas personas, estas personas que están, lo que está pasando aquí, son dos adultos, son dos personas Que son familiares de un candidato, un candidato por Morena, que se llama Emiliano Álvarez Este, y pues, es lo que hacen, ocupan sus desmadres, ostentándose, que son políticos para venir a pegarle a los chamacos Y lo que ellos no sabían es de que, pues, pues, tenemos quienes los grabaron Y pues, ya saben quienes son Perdón, es la primera vez que hago esto, no, de hecho no, ya saben que no ¡No, no, no! ¡Es eruvindo la ruedadula! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Allá, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no!